capítulo xliiii y sucedió después de estas cosas el haberse dicho á josé he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo sus dos hijos manasés y ephraim y se hizo saber á jacob diciendo he aquí tu hijo josé viene á ti entonces se esforzó israel y sentóse sobre la cama y dijo á josé el dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de canaán y me bendijo y díjome he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos ephraim y manasés que te nacieron en la tierra de egipto antes que viniese a ti a la tierra de egipto míos son como rubén y simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de padam aram se me murió raquel en la tierra de canaán en el camino como media legua de tierra viniendo á ephrata y sepultéla allí en el camino de ephrata que es bethlehem y vio israel los hijos de josé y dijo quiénes son éstos y respondió josé a su padre son mis hijos que dios me ha dado aquí y él dijo allégalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver hízoles pues llegar a él y él los besó y abrazó y dijo israel a josé no pensaba yo ver tu rostro y he aquí dios me ha hecho ver también tu simiente entonces josé los sacó de entre sus rodillas e inclinóse a tierra y tomólos josé a ambos ephraim a su diestra a la siniestra de israel y a manasés a su izquierda a la derecha de israel e hízoles llegar a él entonces israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de ephraim que era el menor y su siniestra sobre la cabeza de manasés colocando así sus manos adrede aunque manasés era el primogénito y bendijo a josé y dijo el dios en cuya presencia anduvieron mis padres abraham e isaac el dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres abraham e isaac y multipliquen en gran manera en medio de la tierra entonces viendo josé que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de ephraim causóle esto disgusto y hació la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de ephraim a la cabeza de manasés y dijo josé a su padre no así padre mío porque éste es el primogénito pon tu diestra sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes y bendíjolos aquel día diciendo en ti bendecirá israel diciendo póngate dios como a ephraim y como a manasés y puso a ephraim delante de manasés y dijo israel a josé he aquí yo muero mas dios será con vosotros y os hará volver á la tierra de vuestros padres y yo te he dado á ti una parte sobre tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco capítulo 49 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 49 y llamó jacob á sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días juntaos y oíd hijos de jacob y escuchad á vuestro padre israel rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder corriente como las aguas no seas el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo á mi estrado simeón y leví hermanos armas de iniquidad sus armas en su secreto no entre mi alma ni mi honra se junta en su compañía que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en jacob y los esparciré en israel judá alabarte han tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío encorvóse echóse como león así como león viejo quién lo despertará no será quitado el cetro de judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga shiloh y á él se congregarán los pueblos atando al abid su pollino y á la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche sabulón en puertos de mar habitará y será para puerto de navíos y su término hasta sidón y zacar asno huesudo echado entre dos tercios y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo dan juzgará á su pueblo como una de las tribus de israel será dan serpiente junto al camino serasta junto á la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos tu salud esperé oh jehová gad ejército lo acometerá mas él acometerá al fin el pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey neptalí sierva dejada que dará dichos hermosos ramo fructífero josé ramo fructífero junto á fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro y causáronle amargura y azaeteáronle y aborreciéronle los arqueros mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de jacob de allí el pastor y la piedra de israel del dios de tu padre el cual te ayudará y del omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones del seno y de la matriz las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de josé y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos benjamín lobo arrebatador á la mañana comerá la presa y á la tarde repartirá los despojos todos estos fueron las doce tribus de israel y esto fué lo que su padre les dijo y bendíjolos a cada uno por su bendición los bendijo mandóles luego y díjoles yo voy á ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de ephron el etheo en la cueva que está en el campo de macpela que está delante de mamre en la tierra de canaán la cual compró á abraham con el mismo campo de ephron el etheo para heredad de sepultura allí sepultaron á abraham y á sara su mujer allí sepultaron á isaac y á rebeca su mujer allí también sepulté yo á lea la compra del campo y de la cueva que está en él fué de los hijos de eth y como acabó jacob de dar órdenes á sus hijos encogió sus pies en la cama y espiró y fué reunido con sus padres fin del capítulo 49 capítulo 50 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 50 entonces echó josé sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y besólo y mandó josé a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron á israel y cumplieronle cuarenta días porque así cumplían los días de los embalsamados y lloráronlo los egipcios setenta días y pasados los días de su luto habló josé a los de la casa de faraón diciendo si he hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de faraón diciendo mi padre me conjuró diciendo he aquí yo muero en mi sepulcro que yo cabé para mí en la tierra de canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré á mi padre y volveré y faraón dijo ve y sepulta á tu padre como él te conjuró entonces josé subió á sepultar á su padre y subieron con él todos los siervos de faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de egipto y toda la casa de josé y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas y subieron también con él carros y gente de á caballo e hízose un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de atad que está á la otra parte del jordán y endecharon allí con grande y muy grave lamentación y josé hizo á su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en la era de atad dijeron llanto grande es éste de los egipcios por eso fue llamado su nombre abel misraím que está á la otra parte del jordán hicieron pues sus hijos con él según les había mandado pues llevaron los sus hijos á la tierra de canaán y les sepultaron en la cueva del campo de macpela la cual había comprado abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de ephrón el hedeo delante de mamre y tornóse josé a egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubo sepultado y viendo los hermanos de josé que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá josé y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a josé tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a josé ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del dios de tu padre y josé lloró mientras hablaban y vinieron también sus hermanos y postraronse delante de él y dijeron henos aquí por tus siervos y respondióles josé no temáis estoy yo en lugar de dios vosotros pensasteis mal sobre mí mas dios lo encaminó á bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida á mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré á vosotros y á vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón y estuvo josé en egipto él y la casa de su padre y vivió josé ciento diez años y vio josé los hijos de ephraim hasta la tercera generación también los hijos de machir hijo de manasés fueron criados sobre las rodillas de josé y josé dijo a sus hermanos yo me muero mas dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra á la tierra que juró á abraham á isaac y á jacob y conjuró josé á los hijos de israel diciendo dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió josé de edad de ciento diez años y embalsamáronlo y fue puesto en un ataúd en egipto fin del capítulo cincuenta fin del libro de génesis versión reina valera narrado por claudia barrett vocical punto com